Somos Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Recuerden que nos pueden encontrar en www.radiohoy.cl y también en el canal 194 de Zapping. Y hoy día ya vamos a estar hablando sobre unos posibles accidentes que pueden pasar durante este periodo que estamos ya en las vacaciones de invierno, ya los niños, los jóvenes están ya dentro de sus casitas disfrutando de estas tan merecidas vacaciones que son muy esperadas durante todo el transcurso del año escolar o de este año también podríamos decirlo. Pero nunca estamos obstantes de tener algún peligro, ya sea alguna quemadura o algún accidente. Y hoy día directamente desde la clínica Indisa tenemos a nuestro doctor, al doctor que está acá con nosotros, que nos va a acompañar, Leonardo Ristori, que él es el jefe de urgencias de la clínica Indisa que nos está acompañando acá en la mañana, en la hoy. ¿Cómo se encuentra? Yo muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Felices, contentos de tenerlo acá, dándonos, conversando un poquito sobre esto, que es algo que por lo general la gente como lo ve muy abajo, porque gran parte de los niños o los estudiantes que se encuentran en sus casas están en sus casas, porque con este frío que está pasando, en especial este año, casi ni salen de sus casas. Mira, sí, efectivamente, el encierro en la casa muchas veces significa cierto grado de aburrimiento, y el aburrimiento en los niños, sobre todo los más pequeñitos, hace que salgan a buscar sensaciones nuevas y aventuras, ¿no? y empiezan a intrusiar ahí donde no corresponde. Hay lugares de la casa que son particularmente peligrosos para los niños y es donde se acumulan más los accidentes domésticos, ¿ya? En general, la cocina. La cocina es un lugar en el cual un niño muy pequeño nunca debería estar solo, ¿ya? Es el lugar ideal para quemarse, ya sea directamente con fuego, con artefactos que estén muy calientes, o con agua caliente o líquido que estén hirviendo. Esa es una causa relativamente frecuente de consultas. Otro punto de consulta o lugar donde puede la gente, en los niños, tener accidentes, son las estufas. Particularmente las estufas que producen llama, ¿ya? No solamente por el calor directo, sino porque al acercarse a ellas, la ropa de abrigo, la ropa que tiene fibras plásticas, es fácilmente combustible y también puede sufrir quemaduras por eso. Y aunque parezca raro y me parece a mí muy lamentable, un accidente que no es infrecuente en invierno es la caída de niños muy pequeñitos en piscinas que están abandonadas. Piscinas que están acompañadas. Siempre hay gente en el verano, porque las usa mucho, quedan con agua, quedan en la tienda, digamos, el niño sale a explorar el jardín sin cuidado y piscinas que no están bien protegidas pueden significar un peligro para ellos. Este es el tipo de cosas que en general vemos. Por supuesto están también las caídas de chicos que se suben a una escalera o ponen una silla arriba de una mesa para alcanzar algún lugar más alto. En fin, ese tipo de cosas siempre hacen necesario que los pequeños estén siendo vigilados. Sí, es muy importante eso también porque tomemos en cuenta que dentro de este periodo que es el de las vacaciones de invierno, varios papás ya piden vacaciones también para tomarse un descanso, pasar más tiempo con la familia y todo eso, pero como usted mismo dice que hay veces que los niños entre eso que quieren estar o meterse en lugares o descubrir nuevas cosas, en especial los niños más pequeños, llega a pasar algún accidente como este. Yo quiero preguntarle a usted dentro de lo que se maneja, ¿qué es como lo más, aparte de todo lo que nos dijo, ¿qué es lo que más o cuáles son las precauciones que la familia puede tomar dentro de este periodo donde más, como le comentaba, los niños están en sus casas? Mira, como te decía, yo creo que la mejor recomendación y que lo incluye todo es que los niños estén vigilados. Si los niños no están en su pieza, que se supone que es un lugar protegido y con sus juguetes, sino que salen a explorar distintas situaciones en la casa, es muy probable que puedan tener algún grado de accidente, de habilidad, digamos, en las estructuras que yo te he mencionado. Todo aquello que produzca calor, por ejemplo, todo aquello, desde luego estoy pensando en una casa que tiene toda su interacción eléctrica en buenas condiciones, que no tiene cables a la vista ni enchufes, los niños sean susceptibles de meter algo. Otro tema que hay que tener cuidado, insisto, que los niños se aburren y salen a explorar, son los fármacos. Una consulta relativamente frecuente en los servicios de urgencia infantil es que el niño se tomó cuatro, cinco, seis pastillas de un remedio que era la abuelita que estaba ahí al alcance de un velador o en una consola al alcance de un niño en un baño. Todo este tipo de cosas hacen necesario que uno nos anticipemos a lo que es la curiosidad propia de la edad infantil, que tiende a probarlo todo, a manusearlo todo y notando completamente los riesgos que todo eso implica. Ya, ya, eso también, bueno, la precaución también dentro de los padres, como usted mismo, la vigilancia también corre ya sea tu papá o ya sea tu tío. Yo soy tío de tres niñas y dos de ellas, una tiene cinco años y otra tiene tres. Así que imagínese cómo nosotros, al menos yo, en el fin de semana, cómo es estar lidiando con estas niñas que son como muy muy traviesas, por así decirlo, y es lo más común que se puede encontrar dentro de los niños en ese sentido. Claro, yo he mencionado las cosas que son más frecuentes y que como que la gente no las ve. Sí. Por supuesto, puede haber accidentes mucho más graves. Recuerda el caso de una chica que cayó por una ventana de un piso alto, ¿no es cierto? Eso ya es un tema mayor, digamos, ¿ya? Pero en general nosotros como adultos no vemos las cosas que para nosotros son cotidianas, son habituales, estamos acostumbrados a ellas y que tenemos que ponerlo en la mentalidad de un niño lo que eso significa. Un frasco de remedios de colores en un velador puede ser tremendamente atractivo para un niñito de tres años. Ya. y no sabemos lo que eso puede significar para ellos. ¿Ya? Es como re importante eso porque ellos como ven algo de colores en su perspectiva, ellos ven algo de colores y lo quieren tocar o lo quieren ver. A mí me han visto como varias veces llegando con varias cosas a la casa y las tengo que esconder prácticamente para que ellas no jueguen con eso. Sí, aparte de eso usted tomó algo muy importante porque también estamos con este tipo de accidentes ya sea como caídas o también como usted mismo que es algo que muy bien comentó el tomar remedios que no corresponden pero también es algo como más habitual dentro de esta estación porque estamos en invierno y en todas nuestras casas tenemos ya una estufa a gas a benzina o las estufas eléctricas yo quiero saber usted de su parte que es como cuál es cómo podríamos nosotros evitar este tipo de accidentes con quemaduras porque ya hemos visto últimamente que mucha gente ha sufrido quemaduras o accidentes tuvimos hace poco un caso muy relevante de un niño que falleció dentro de una habitación por tener la estufa mal conectada Sí bueno primero que nada yo diría yo diría que todos los artefactos a gas tienen que estar bien revisados y no tener escapes en general hay que cuidar que aquellos aquellos elementos de calefacción que tienen llama consumen oxígeno de manera que es importante una ventilación adecuada de la pieza parece paradojal que cuando uno quiere calefacción de una pieza a la vez tenga que ventilarla pero no es tan paradojal digamos ya esa estufa a gas o a parafina va a consumir oxígeno va a producir monóxido de carbono y por lo tanto es importante asegurar en esa pieza una adecuada circulación de aire que permita que este aire no se calgue de monóxido de carbono que llegue a ser tóxico no solo para los niños sino que para un adulto también la diferencia está en que el niño no tiene mucha capacidad de reacción ante una situación como esa después están las estufas eléctricas y la posibilidad de un golpe eléctrico y por supuesto todo lo que ello que contiene líquidos calientes eso es muy importante en las cocinas por ejemplo cuando hay una olla que esté hirviendo ojalá el mango de la olla no esté asomado hacia afuera de la cocina porque el chico va a tratar de firmarse el mango para trepar a mirar lo que está pasando arriba y va a volcar la olla encima de él son precauciones que parecen mínimas pero nosotros los adultos pasamos por arriba de eso sin darnos cuenta que eso para un niño puede tener consecuencias bastante catastróficas es importante muy buenos consejos que nos está dejando acá nuestro invitado de hoy que es jefe de urgencias de la clínica indiza quiero bueno dentro de los porcentajes que hemos porque quiero ver como un poco de hablando un poco ya de porcentaje cuál es el porcentaje que se está viendo de este tipo de accidentes justamente en esta época de vacaciones de invierno ya sea en quemaduras ya sea en accidentes en general para tomar en cuenta y tomar el peso de la gravedad de todo lo que no estamos viendo dentro de nuestras casas mire yo no tengo acceso a porcentajes nacionales desde esta clínica en que yo trabajo porque es una clínica clínica privada ya y nuestra nuestro público usuario en general está formado por gente que cuyos míos están bastante bien cuidados o protegidos lo que nosotros más atendemos como accidentes infantiles son caídas caídas y con distintos tipos de consecuencias ya caídas en bicicleta de patines de skate gracias a Dios no atendemos muchas quemaduras las tenemos sí pero no son significativamente altas y no atendemos lesiones que de alguna manera han representado un abandono del niño porque los padres tienen que estar trabajando en niños mayores que sumamos la pediatría hasta los 14 o 15 años sí podemos ver accidentes derivados de los deportes invernales pero eso ya es otro capítulo el esquí los clineos y ese tipo de cosas también pueden producir algún tipo de problemas que probablemente no sean muy comunes en los servicios de urgencia públicos pero que nosotros logramos ver acá ya ya muy interesante dentro de lo que nos está comentando acá para ya terminar un poquito ya yo quiero que le explique la gente quiero que aparte de todos los consejos que nos ha dado dentro de este espacio dónde o qué podemos hacer ya cuando cuando ya ya tenemos ya tenemos este tipo de accidentes dónde tenemos que recurrir cómo lo tenemos que bueno si es que no tenemos acceso directo a algún no sé alguna urgencia ya sea en un Cefam ya sea en un SAPU o una clínica cercana cuáles son los consejos que usted nos puede dar para tener como no una cura rápida sino como intentar alivianar un poco de este tipo de accidentes la verdad es que si un chico tiene un accidente yo creo que hay que consultar un servicio de urgencia ¿bien? cualquier golpe en que el chico tuvo una pequeña pérdida de conocimiento aunque después de eso ha presentado vómitos por ejemplo o se ve somnoliento justifica una atención de urgencia cualquier quemadura basta que uno escuche gritar al niño porque se quemó para que inmediatamente recurramos a mojar con agua helada la zona quemada y acercarnos a un servicio de urgencia para mirar que se puede hacer aunque sea calmar el dolor va a ser importante evidentemente si encontramos que vemos al niño con un frasco de pastillas en la mano y la boquita llena de restos de pastillas tenemos que consultar un servicio de urgencia ¿no? no existe una posibilidad es mejor obtener desde ahí la tranquilidad de que la cantidad o la calidad de aquello que tomó no es tan importante y quedarse tranquilo que ignorar algo que algunas horas después puede ser mucho más grave de manera que salvo un moretón una condusión así muy menor en un niño que después de eso hace una vida normal no tiene ningún tipo de secuela yo diría que vale la pena siempre consultar un servicio de urgencia ya siempre siempre bueno en este sentido siempre es importante que cualquier accidente quemadura o algo relacionado asista al servicio de urgencia más cercano de tu comuna y muchas gracias por los consejos que nos está dejando acá doctor Ristori que estuvo acá con nosotros en la mañana en la hoy le dejo este espacio para que hable con el público y dar alguna otra recomendación que usted crea conveniente para este que ya ya está casi empezando ya estas vacaciones y le dejo este espacio para que hable con la gente mire yo eh tengo que insistir sobre todo en que nos pongamos en la mentalidad de un niño ya lo que para nosotros es obvio para un niño es nuevo es desconocido su curiosidad lo va a llevar a explorar y en esa exploración puede tener daño ya esta exploración puede significar tocar probar meter la manita en algún lugar echarse la boca lo que no debe eh tratar de subirse a una estructura inestable de la cual se puede caer en fin hay que ponerse en la mente del niño y no dejarnos nunca solos ni sin vigilancia ya esos son los consejos que nos dejó el doctor Ristori eh jefe de urgencias de la clínica INDISA que estuvo acá con nosotros en la mañana en la hoy muchas gracias por estar acá con nosotros por entregarnos estos consejos que nos van a servir mucho en nuestras casas para estas vacaciones de invierno que ya están empezando ya con ya están empezando mejor dicho ya y ya varios niños ya están en sus casas muchas gracias muchas gracias por su contacto sí y nosotros nos vamos a empezar a eh ir a una pausa musical y ya volvemos con más la mañana en la hoy y ya y ya y ya y ya